Hace algunos días atrás te comentamos esta noticia y te adelantamos esta noticia que dijimos que íbamos a desarrollar un poquito más y llegó el momento de hablar del fútbol senior de Central que se metió en la final del campeonato apertura de la categoría en lo que tiene que ver con Liga Esperencina realmente un campañón para los muchachos de Central, para los veteranos del Sabalero que estuvieron jugando el día lunes pasado en la cancha de Argentino de Frank por las semifinales de la Copa de Oro recordemos que en el senior hay Copa de Oro y Copa de Plata los mejores equipos participan por supuesto de la Copa de Oro y Central hizo una muy buena campaña que le permitió llegar hasta semifinales donde el día lunes como decíamos empató 2 a 2 con Domingo Faustino Sarmiento y ganó 5 a 4 en los penales, 5 a 4 el triunfo en los penales Adrián Kratky y Martín Ogier los goles del Sabalero en el tiempo reglamentario 2 a 2 terminó el partido y después el triunfo Sabalero por penales en la otra llave y también en Argentino de Frank el local, el Tino Franquino perdió 1 a 0 con la Perla del Oeste curiosamente el equipo de recreo que participa de los torneos de la Liga Santa Fecina está participando de la Liga Esperanzina en el senior específicamente y la final entonces será entre Central y la Perla estábamos viendo si podíamos ya tener la información de cuándo se va a estar jugando este partido si sabemos que va a ser en el Rogelio Fedele por eso estamos un poco expectantes porque llegado el momento los veteranos del senior pueden salir campeones acá en San Carlos antes de su propia gente así que esperemos que así suceda una gran campaña del senior de Central que terminó tercero en la zona A con 4 triunfos, 2 empates y una sola caída en los octavos de final le ganó 1 a 0 a Unión de Esperanza en la cancha de Matadero de Emilia en cuartos de final ganó por penales 1 a 1 ante San Lorenzo y ganó 4 a 2 en la tanda de penales en Argentino de Frank y ahora otro triunfo por penales ante Domingo Faustino Sarmiento para poder jugar esta final en el Rogelio Fedele ante la Perla estamos ahí a la espera de que se confirme día y horario de esta gran final para definir al primer campeón del senior de Liga Esperencina de este 2024 en el año 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 2024